D.G.O. D.G.O. Musical Mil y una historias me he inventado Para estar aquí y aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que No estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las cuerdas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mi luz Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Ni es un siglo sin ti Y con todo el corazón Para ti Desde la joya Uraimo D.G.O. Musical Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que No estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las cuerdas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mi luz Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Si te he fallado te pido perdón Un día es un siglo sin ti Y es que no soy el mismo de ayer Y es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Y es un siglo sin ti Gracias.